Hola amigos y bienvenidos a Geek Sobre Rodas, espero que se encuentren muy bien, yo como siempre muy feliz de saludarlos y en este caso un poco asombrado, me acabo de enterar que Max Verstappen le acaban de dar tres puestos de penalización y aparte le quitan dos puntos en la superlicencia, no tenía planeado hacer este video, la verdad es que estamos preparando todo para la indicar, pero creo que es importante porque aparte la gente está molesta, consideran que lo que acaba de decidir la FIA no es justo y bueno, en su comunicado por parte de la FIA, obviamente de parte de los stewards hacia el team manager de Red Bull Racing Honda, es el documento 64 de fecha 12 de septiembre de 2021, 6.41 de la tarde, hora local, dice que los stewards, habiendo recibido un reporte del director de carrera, de acuerdo a los documentos 55 y 56, han escuchado de los pilotos, los representativos del equipo y han considerado lo siguiente y determinado lo siguiente que el piloto número 33 Max Verstappen, competidor de Red Bull Racing Honda a las 4.10 en la carrera, que ha tenido un incidente de colisión con el auto 44, que es el de Hamilton en la curva número 2, ha ofendido la parte del artículo número 2, capítulo 4, apéndice L del Código Internacional Deportivo de la FIA, y la decisión son tres puestos de parrilla hacia abajo en el siguiente evento y además dos puntos de panelización, lleva un total de dos puntos de panelización en un periodo de dos meses. La razón es que los stewards escucharon del piloto número 33 Max Verstappen y del piloto número 44, perdón, Lewis Hamilton, que y los equipo y también los representantes del equipo, y revisaron el video, la evidencia de video, y determinaron que el piloto del auto 33 fue predominantemente al que se le puede acusar de la colisión con el auto número 44 en la curva número 2. El auto número 44 iba saliendo de pits, iba saliendo de pits el auto de Lewis Hamilton, y el auto número 33 estaba en la recta principal. A 50 metros antes de llegar a la curva 1, el auto 44 estaba significativamente adelante del carro 33. El carro 33 frena tarde y comienza a moverse hacia el lado del auto 44, aunque en ningún punto de la secuencia el auto 33 logra obtener una ventaja, siempre se mantiene detrás de la rueda del auto del 44, y después durante las audiencias el piloto del auto 33, bueno, confirma que la cosa del incidente fue que el número 44 abrió su volante después de la curva 1 y después lo apretó contra el apex de la curva 2. El piloto del auto 44 confirma que el piloto del auto 33 lo intenta pasar muy tarde y que le debió de haber dado el espacio de la esquina, o haber frenado un poco antes o girar hacia la izquierda antes del curve, o antes del piano. Los stewards observaron el circuito cerrado de televisión, toda la imagen, y el piloto del 44 estaba manejando para esquivar la línea, a pesar de que su posición causó que el auto 33 se fuera hacia el piano. Pero más adelante los stewards observaron que el auto 33 no estaba del todo junto con el auto 44 hasta que significadamente estaba dentro de la curva número 1. En la opinión de los stewards, esta maniobra fue intentada muy tarde para el piloto del auto 33 para tener el derecho del espacio de competición, mientras que el auto 44 pudo haber dado vuelta un poquito más adelante para evitar el incidente. Los stewards determinaron que su posición era razonable y por lo tanto encuentran que el piloto del carro 33 ha sido predominantemente a quien se le puede culpar por el incidente. De acuerdo a los puntos del penalty de los stewards, empatizan que solamente han considerado el incidente como tal y no la consecuencia de ello. Y bueno, pues esto es el reporte que tenemos de parte de la FIA. Y bueno, algunos de los comentarios me gustaría compartírselos con ustedes, lo que está diciendo la gente. Han habido declaraciones fuertes, por ejemplo, Priest Busterita dice, ya se esperaba Hamilton, como siempre, nunca pega nada. Por ahí pusieron, por ahí tengo otros comentarios que están aquí en Twitter. Dice, déjenme les digo porque aquí hay más, aquí hay más. Por desgracia así es, ellos siempre tienen la razón, aunque se equivoquen, ante la duda marcan en contra de Red Bull, así piensa la FIA. Es lo que dice el IAB o SOSER CERO. ¿Qué más, por ejemplo? Bueno, pues ahí hay algunas decisiones. Pablo de Jarama Fan, nuestro amigo Pablo, dice, al final tenía razón Germán, qué vergüenza. Y bueno, ridículos, pero no me sorprende, ya lo esperaba. La gente está muy, pero muy molesta. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿creen que la decisión por parte de la FIA es justa? Este es un videíto rapidito, porque la verdad no tenía planeado hacerlo, pero definitivamente merecía la atención. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si creen que es justa o no. Y bueno, como contexto, pues tenemos obviamente el incidente que hubo en Silverstone, precisamente entre estos dos pilotos, donde Lewis Hamilton manda a 300 kilómetros por hora o más contra el muro a Max Verstappen, y le dieron solamente 10 segundos de penalización. Así es que tomen en cuenta esos factores, déjenme saber los comentarios, y nos vemos más al rato en IndyCar. Chau, chau.